¡Gracias! ¡A ver, déjame voy, pues! ¡Sí, está parpadeando el boquito! ¡Ya me mandaron a pie! ¡Ya me mandaron a pie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está feo, hombre! ¿Y por dónde bajamos a pie? ¿No hay otro lado para bajar hoy? ¡No hay otro lado para bajar! ¡Caminando! ¡No hay otro lado para bajar hoy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete para acá! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, vamos Vamos Es que me resbalo más con estas botas A ver, ponte ahí donde está ella Y ahí abajo, te pones abajo en sonrillas Y se ven padres de acá Estás grabando ahí con la cámara Sí, sí, vengo grabando De aquí, de aquí para acá Si se ve padre por la roca esa que tiene, se ve al fondo Está padre No, 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 no No, aquí me voy a quedar. 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 No, aquí me voy a quedar.